El sol, la luna y la tierra comenzaron a alinearse desde las 9.30 horas de ese sábado para formar un eclipse anular en el que el astro rey quedó cubierto por la luna 62% en el punto máximo de cobertura en esa entidad hasta las 11.15 horas. En la avenida costera Miguel Alemán, en el punto conocido como Aza Bandera, en Playa Papagayo, acapulqueños y turistas utilizaban accesorios construidos con cajas y tubos, lentes especiales y pedazos de vidrio oscuro para mirar el eclipse de manera directa. Algunos accesorios para observar el fenómeno fueron proporcionados por un grupo de integrantes de la Asociación Astronómica de Acapulco, Aldebarán. Para poderlo observar a simple vista no se puede realizar porque te pueden ocasionar daños en los ojos. Entonces para esto utilizamos especialmente los lentes de patrocinadoras especiales como en este caso Celestron, que fue uno de los que nos proporcionó los lentes. Y también tenemos telescopios con filtro solar especial para poder observar el fenómeno. La secretaria de dicha organización, Marisol Cortés Galeana, explicó que para poder observar el fenómeno transcurre décadas, de ahí la importancia de hacer la observación segura. De acuerdo con datos del Centro Astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el suceso astronómico hizo que en Campeche y la península de Yucatán se formara un halo de fuego alrededor de la luna y que el cielo se oscureciera. Otro suceso astronómico se llevará a cabo el 8 de abril de 2024, cinco meses y 22 días después, pero será total, que hará que en Sinaloa, Durango, Coruila, la luz solar se esfume del todo y que durante poco más de cuatro minutos se haga de noche en pleno día. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.